Bien, nos encontramos en el centro de jubilados, la tercera edad. Mónica, su presidente, nos recibe y esto aquí es un lugar donde se respira alegría. Es imposible no tener una sonrisa acá. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que sí, contenta porque cada día se están agregando más abuelas. A veces vienen con problemas, pero de acá salen bien porque les damos el té, charlamos, bailan, hacen manualidades y bueno, está todo muy lindo, la verdad que sí. ¿Cuántos socios tenés en total, más o menos? Y más o menos activos, 65. Bien, es una buena... Sí, hoy como ustedes ven, faltaron muchos porque están enfermos. Y bueno, muy lindo, la verdad que nuestro centro agradece aún el municipio que nos manda las vacunas para los abuelos. Estamos, esto es Nogues, Pablo Nogues, ¿verdad? Pablo Nogues y a ustedes, que ustedes vienen a mostrarnos. Estamos para contar lindas historias. Y vamos a contar historias de alguien que hace mucho que está y que ve el noticiero y todo. ¿Cómo es tu nombre? Elsa. Elsa, ves siempre el noticiero, ¿no? Ay, yo te veo siempre, sí, sí, sí. Nosotros venimos a contar, ¿cómo la pasás acá? Bien, fenómeno. Incluso hoy traje torta frita. Mirá vos. ¿Qué dirías a los adultos mayores, los abuelitos que están solitos en sus casas? ¿No los invitas a que vengan? Yo también estoy solita. A la noche viene mi hijo, pero vengo acá, salgo, hago gimnasia en la biblioteca y voy en la biblioteca en el colegio. Qué lindo, te felicito. Sí, sí. Así como hay gente que hace mucho que está, hay gente que se incorpora y bienvenida. ¿Cómo es tu nombre? María. ¿Tu primer día? Mi primer día. ¿Y por qué llegaste y cómo llegaste acá? Y ya hace rato quería venir, pero no se daba y hasta que se dio. Qué lindo, bueno, bienvenida, felicitaciones. No, gracias. También vos, es tu primer día, ¿cómo es tu nombre? No, no es mi primer día, dos, tres veces, pero estoy contenta, pero ya lo conozco hace mucho. Estamos en Pablo Nogué, Malvinas Argentina. Por último, decime acerca de algo lindo también que ustedes brindan a los socios. Y nosotros tenemos pedicuría, masajista, el comedor, que no es que hacemos comedor, una vez al mes se le da para comer a los socios. Eso sí, el martes, el martes. Felicitaciones por todo lo que hacen y decime la dirección para que otros adultos mayores puedan venir. Ejército de los Andes 2753, los esperamos.